¡Suscríbete! La industria licorera del Cauca, presente con sus aliados estratégicos, promocionando los grandes eventos artísticos del Cauca. La industria licorera del Cauca, déjate atrapar por la alianza y distinción que nos traen. A parte de la industria licorera del Cauca, el gerente Felipe Roboyedo, estamos invitando a la gente al gran superconcierto que tenemos el día 6 de abril, para que la gente venga y disfrute de grandes artistas de la salsa, 11 artistas de talla nacional e internacional, estarán en Tarima, así que la gente con el patrocinio oficial, pues por supuesto, de aguardiente caucano tradicional y sin azúcar, y el nuevo productor Ron Gorgona, 8 años de vieja. Los taxistas de Popayán, gracias a Tropicana 106.1, participaron activamente en la entrega de souvenirs y entradas gratis al primer festival internacional de la salsa. También para recordarles que se van a tomar entrega en las llaves, que ahí estamos dispuestos a transportarlos. Dándolos este sábado 6 de abril al concierto de salsa, el gran espectáculo que organiza la licorera del Cauca. Bueno, un agradecimiento muy especial a la industria licorera del Cauca, con el patrocinio que nos está ofreciendo para este más nuevo evento, el 6 de abril en la plaza de turos de Popayán, donde vamos a tener 11 artistas en Tarima, en el primer festival internacional de salsa. La industria licorera del Cauca y sus productos Ron Gorgona, 8 años, aguardiente tradicional y sin azúcar, siempre apoyando los caucanos. Cauca, territorio de paz. La industria licorera del Cauca y sus productos Ron Gorgona, 8 años, aguardiente tradicional y sin azúcar, siempre apoyando los caucanos.